¡Gracias muchachas! Si gusta acercarse más bien a una de las muchachas porque como no tenemos nada para que estéis sentidos cuando te toquen lo digan que no tenemos nada para que estéis sentidos cuando te toquen lo digan Si se quiere el gusto, no le han mentido mi corazón que sigue vivo, siempre se mueve a peñar por mi dinero, ni distancia, ni a mí que separe de los salidos cuando se van a levantar Búscale y llame a ti y hay un cielo que quiere entender besa, abraza y cuenta cuánto te duele poderla perder Tiene tu vida en sus ojos dile que es caso yo por volver a ver jura de amor para siempre la mano miente sabemos que no eres por esa mujer yo por ser en sube con la puerta yo por ser Seguimos invitando a toda la gente que nos escucha Para que se acerque aquí en el sonido Por parte del PIB municipal Del Ayuntamiento de Pátzcuaro Y la Academia de Belleza Caracuaro Se están pintando caritas totalmente gratis Aquí es donde está el sonido Pintar caritas totalmente gratis A todos los niños aquí del municipio Por parte de la Academia de Belleza Caracuaro Y en coordinación con el PIB municipal Del Ayuntamiento de Pátzcuaro Quien guste el servicio es totalmente gratis Gracias al apoyo del PIB municipal Y la Academia de Belleza Caracuaro Se hacen pintar caritas totalmente gratis A todos los niños del Ayuntamiento El servicio es totalmente gratis Y si gusta acercarse los podemos atender con gusto Esto es gracias Gracias en coordinación con el PIB municipal Y el Ayuntamiento de Pátzcuaro Gracias por las promociones de Pátzcuaro ¡Gracias! ¡Gracias!